¿Por qué no fue presidente de la República? ¿Por qué no fue presidente de muchos gremios con lujo de competencia? Fue ministro de muchas carteras, entre ellas ministro de Hacienda, donde desempeñó una tarea magnífica. Pero fue Jaime García Parrán, estudioso de leyes en universidades del exterior. Un hombre amable, cordial, firme, resuelto, un gran colombiano, un inmenso colombiano. Cuando falleció Jaime García Parrán, Dios lo tiene en su gloria con toda seguridad. A su esposo Nancy Duperle y a sus hijos con quienes tuvimos ocasión de estar muy cerca. A todos ellos nuestros sentimientos de pesar, nuestra solidaridad por la muerte de ese gran colombiano que nos ha dejado. Sigue la invasión de tierras en Colombia. Hoy hablaremos de lo que está pasando en el departamento del Magdalena con el ingeniero agrónomo Ernesto Mendoza. Pero en el norte del Cauca las cosas vienen de mal en peor. La inflación en Argentina va para el 100%. Veíamos con mucha alarma hace un tiempo y oíamos a un gran argentino decir que podría llegar la inflación al 70% y estábamos conmovidos. Ahora hablamos del 100%. Tuvimos una conversación muy especial con el doctor Alberto Glessinger, estudioso de esas materias. Y eso es lo que viene para la Argentina. El país más rico de América con la gente más maravillosa que hay en el continente sin talento político, lamentablemente. Concepción Baracaldo, directora del Bienestar Familiar. Inclusive los allegados al gobierno dicen que no tiene ninguna experiencia en la materia. ¿Tendrá experiencia en la dirección de un organismo de esa importancia, de esa significación para el país? Nos lo preguntamos. El gobierno comprará y subsidiará fertilizantes, dice Gustavo Petro. Era lo que faltaba. El gobierno ahora de intermediario en la compra de fertilizantes para montar un almacén de venta de fertilizantes con subsidio. Era lo que faltaba. Anoche fueron los premios Emmy de los Estados Unidos. Un poco más adelante serán los premios Emmy que se otorgan a los periodistas en español. Dicen que Trump dijo, tras de perder su batalla electoral, simplemente no me voy a ir. Vaya, vaya, vaya. La travesía de San Andrés a los Estados Unidos le está costando a cada persona 12 millones de pesos. De 3 mil dólares, mal contados. Gente que no tiene nada y que se va porque no tiene nada a buscar algo en los Estados Unidos. Por escasez de medicamentos. Las EPS se quejan. No hay medicamentos suficientes. Parece que faltan 700 medicamentos. ¿Qué está sucediendo? Qatar es un diminuto país. No sabe cómo recibir un millón de aficionados al fútbol que quieren llegar al campeonato mundial. Qatar, ¿qué hará para resolver semejante problema? No hay que olvidar cómo obtuvo Qatar la sede para el mundial de fútbol, ¿no? ¿Lo recuerdan ustedes? Más preocupación. Más preocupación. Los gremios y el gobierno concertarán sobre crisis de tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas. O se paga la electricidad o se compra comida. Decía alguien con mucha ironía. Pero no es tanta la ironía. En algunos casos es verdad. Asesinan familias en Santander por una deuda. Lincharon a los autores. La violencia en Colombia. La paz total. Sigue el funeral de la reina Isabel. Carlos, el nuevo rey, dice que tiene sobre sí el peso de la historia. Rusia exagera el apoyo de China mientras retrocede en Ucrania. ¿Quién lo creyera? Pero los ejércitos rusos están huyendo del ejército ucraniano. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Cuántos países del Caribe se quedarán con el rey? Muchos de ellos estaban porque era la reina Isabel y porque la querían con todo el corazón. ¿Qué pasará ahora con su majestad Carlos III? Murió Javier Marías sin premio Nobel. Hijo de Javier Marías, un grande filósofo que fue el discípulo predilecto de José Ortega y Gasset. Y cuyas obras tenemos, lo es del padre. Javier Marías no tuvo el premio Nobel y lo merecía de sobra. Dice Zelensky a Rusia. ¿Sin gas o sin ti? Pues sin ti, Rusia, Ucrania. ¿A qué hora se le ocurrió al señor Putin esta aventura que no ha traído más que dolor y muertes? ¿A qué hora se le ocurrió? Bueno, será bueno averiguarlo. Siguen los homenajes al sorprendente Alcaraz, un jovencito de 19 años que es el mejor tenista del mundo. Un ejemplo, ejemplo para muchos. La mejor semana para el ejército de Ucrania será esta que viene. La mejor semana para el ejército de Ucrania. El ejército ruso está combatiendo sin convicción, sin entusiasmo, sin ganas. No sabe por qué combate. Cuando uno no sabe por qué combate, pierde todas las batallas. En Texas se incautan de 11.9 millones de dólares en anfetamina. La anfetamina, otra droga pavorosa que se mezcla con la cocaína, que se mezcla con la marihuana. Da las anfetaminas. Terrible, terrible la combinación de las drogas que están ofreciendo ahora a la gente. En los Estados Unidos hay un IPC al consumidor, índice de precios, que indicaría que la inflación está cediendo. ¿Será eso cierto? Ojalá lo sea. Porque la inflación en los Estados Unidos arrastra la inflación en muchos otros países, incluido el país.